Hola, soy Olga Moreno, continuamos con el curso Retos de la Agricultura y la Alimentación en el siglo XXI. Vamos por la unidad 4 de problemas del medio rural y vamos a hablar ahora del papel de la agricultura en el desarrollo. Bien, si nos remontamos a las teorías clásicas de desarrollo de los años 50-60, que en realidad se referían más bien al crecimiento, vemos que ponían mucho énfasis en el papel de la industria como sector clave para el desarrollo. La agricultura en este tipo de teoría cumplía un papel muy escaso, casi nulo, porque se fijaban en la trayectoria que habían seguido los países industrializados, los países desarrollados, y veían que a lo largo de ese proceso de desarrollo la agricultura iba cumpliendo un papel menor tanto en términos de PIB como en términos de empleo. Si acaso, a primeros de los 60, por ejemplo en esos estudios que pongo aquí de Rostow, de Johnston y Mellon, sí empieza a concederse un papel algo mayor a la agricultura, pero siempre como una especie de reserva de recursos que debían ser finalmente transferidos a la industria. Y en ese sentido, por lo tanto, la agricultura cumpliría un papel para el desarrollo en la medida en que cumpliera una serie de funciones en el proceso de industrialización. La primera, la más inmediata, sería suministrar alimentos a una población que además iba a ser creciente y que iba a ser cada vez más urbana. La segunda función sería ahorrar mano de obra. Debía producirse más cantidad de alimentos con menos mano de obra y de esa manera esa mano de obra se podía transferir a la industria. En tercer lugar, las familias agrarias, como iban a producir algo más de lo que necesitaban para su propio autoconsumo, se iba a generar un excedente de producción que podía comercializarse y de esa manera se obtendría un beneficio. En definitiva, se acumularía un capital en la agricultura que en última instancia pasaría a canalizarse a la industria. Esos estudios también enfatizaban que esa acumulación de capital podía entrar desde otros países por medio de exportaciones de productos agrarios en forma de divisa. Y, por último, la agricultura podía tirar de la industria demandando, por ejemplo, maquinaria, bienes de equipo, otros inputs que necesitaba para su propia modernización. Debía ser, por lo tanto, un mercado también para la industria. Bien, hoy en día todo esto sigue siendo importante, estos mecanismos siguen reconociéndose, pero el panorama ha cambiado bastante. Si damos un salto a la actualidad, vemos como la agricultura en sí misma recibe más importancia por parte de estos planteamientos teóricos del desarrollo. Por ejemplo, el informe 2008 de Agricultura para el Desarrollo del Banco Mundial reconoce que la agricultura tiene un triple papel en el desarrollo. El primero sería como actividad económica, porque contribuye de manera directa al crecimiento, pero también está vinculada a un número de industrias, de servicios a lo largo de toda la cadena de valor, y si se considera, si se consigue que la agricultura gane en eficiencia y en competitividad, puede contribuir también a un mejor funcionamiento de todo el conjunto. Pero, además, se reconocen otras funciones de la agricultura que no reconocían los clásicos. Por ejemplo, se comprueba que las zonas urbanas tienen una capacidad limitada para absorber toda esa población rural y, por lo tanto, hoy en día sigue siendo muy importante la agricultura como medio de vida de una gran parte de la población rural, sobre todo en el mundo en desarrollo, donde el 85%, 86%, según las estimaciones de este informe, de la población rural sigue viviendo de la agricultura. Es importante para crear empleo, es importante, como vimos en el tema anterior, para reducir la pobreza y cumple una función fundamental para incrementar la seguridad alimentaria, incrementando la producción y haciéndola también más estable. Y, por último, hay una incidencia, un reconocimiento cada vez mayor de los aspectos medioambientales de la agricultura, sobre todo a partir de todos los desarrollos que hubo desde la cumbre del río del 92. La agricultura, por ejemplo, es la principal consumidora de agua, contribuye en torno al 30% de las emisiones de gases con efecto invernadero, sobre todo por la desforestación que produce la expansión agrícola, es decir, que tiene un impacto medioambiental importante, pero además, si se consigue que la agricultura se realice de determinada manera, también puede tener un efecto beneficioso, consiguiendo gestionar mejor el agua, los suelos, mejorar la biodiversidad, incluso capturar carbono. Entonces, cada vez se concede más importancia a esto para poder cumplir con los retos actuales del medioambiente. Bien, esas tres funciones que he dicho antes son importantes en cualquier país del mundo, y particularmente en los países en desarrollo, pero hay unas diferencias muy grandes en el papel que puede tener la agricultura para contribuir al desarrollo en función del tipo de país que sea. Y en ese sentido, el informe anterior del Banco Mundial hace una clasificación de países que puede ser interesante, que es útil para el análisis. En función de dos variables, que es la contribución de la agricultura al crecimiento entre el 1990 y 2005, y la proporción de pobres en cada país que viven en zonas rurales de ese país, se clasifican los países en vías de desarrollo en tres grandes grupos. Primero, los países de base agrícola, donde hay una alta contribución de la agricultura al crecimiento económico, y una alta proporción de pobres en zonas rurales. Segundo, bueno, aquí diría sobre todo países del África subsahariana. Segundo, países en proceso de transformación, donde la contribución de la agricultura como media al crecimiento económico en ese periodo no sería más del 7%, pero sigue habiendo una concentración muy alta, igual de más del 80% de pobres que viven en zonas rurales. Aquí hablamos de países asiáticos como China, India, Indonesia o países del norte de África. Y países urbanizados, donde hay una baja contribución de la agricultura al crecimiento económico, y hay un menor peso de la pobreza rural, aunque sería en torno todavía al 45%. Aquí están gran parte de los países de América Latina y del este de Europa. Hay diferencias internas importantes, de todas formas, dentro de un mismo país. Dentro de un país, por ejemplo, urbanizado, como un país de América Latina, puede haber zonas de una gran base agrícola. Y además, los países con el tiempo se pueden mover de una clasificación a otra. China era en los 80 un país de base agrícola y ahora se ha convertido en un país en proceso de transformación. Bien, partiendo de esa clasificación, podemos destacar una serie de rasgos en común que tiene la agricultura y las zonas rurales en estos países, que tienen una incidencia en el papel que pueda tener la agricultura para el desarrollo. Aunque esto, en cualquier caso, supone una simplificación enorme, porque muchos países tienen todos estos problemas que digo aquí. Por ejemplo, los países de base agrícola tienen varios problemas graves. Por ejemplo, una incidencia especialmente grave de la inseguridad alimentaria. Tienen una producción agrícola muy escasa, muy variable. Tienen a veces restricciones también a las importaciones. Y, por lo tanto, incrementar la productividad agrícola sería fundamental para mejorar la seguridad alimentaria y también para contribuir al crecimiento económico, porque una gran parte del PIB de estos países viene de la agricultura. Además, estos países tienen una especial vulnerabilidad al cambio climático por unas peculiaridades agroclimáticas que tienen. Tienen suelos muy erosionados, muy degradados, una escasez de recursos hídricos y eso les convierte muy vulnerables al cambio climático y, sobre todo, a la población pobre, más pobre de esos países que sufren malas consecuencias de sequías, de malas cosechas, muerte de animales, etc. Con lo cual, llevar a cabo prácticas agrarias que puedan reducir esa vulnerabilidad al cambio climático, por ejemplo, gestionando mejor los recursos hídricos, puede ser muy importante para esos países. Y, en ese sentido, los organismos internacionales, el mundo político, el mundo científico, están prestando cada vez más atención a ese desarrollo de una agricultura que llaman inteligente desde el punto de vista del cambio climático. Aquí, como digo, hay muchos países del África subsahariana. En el siguiente grupo, tenemos esos países como China o como el norte de África, donde, bueno, pues hay todavía una incidencia desproporcionada de la pobreza en las zonas rurales. Hay una brecha de renta muy grande entre zonas rurales y zonas urbanas y, además, en muchos sitios hay una gran presión demográfica sobre la tierra y también sobre otros recursos como el agua. Aquí habría que intentar, por supuesto, avanzar por la vía agrícola, pero también reconociendo esa presión que hay sobre los recursos y sabiendo que hay otros sectores que están teniendo un crecimiento rápido, también se puede reorientar, reasignar la mano de obra de la agricultura a otros sectores. Eso se puede conseguir por medio de una economía rural diversificada, teniendo empleo no agrario por parte de las familias o también se puede, a veces, resolver por la vía migratoria. Y, por último, tenemos los países urbanizados, donde hay muchos países de América Latina, donde esa pobreza sigue siendo significativa todavía y donde muchas veces hay desigualdades en el acceso a la tierra y a otros recursos. Se podría luchar contra la pobreza mejorando el acceso de las familias a esos recursos, a esos activos agrarios y también por medio de otras vías de salida de la pobreza. Y aquí también se enfatiza, muchas veces, la importancia que tiene desarrollar la agricultura para mejorar el funcionamiento de la industria, de los servicios vinculados a ella, que calcula el informe del Banco Mundial, que puede representar en torno al 30% de su PIB. Y, bueno, pues a modo de conclusión, se necesitan soluciones para la agricultura, tanto técnicas como políticas, que se adapten a las realidades, no sólo de la región, sino las locales. También se necesita un sistema de incentivo, la agricultura que incorpore, como hemos visto, los objetivos medioambientales y, particularmente, el cambio climático. Y la necesidad, también, de atender a los excluidos de los procesos de desarrollo agrario. Es necesario buscar una protección para ellos y también una alternativa para ellos. Bueno, me he basado fundamentalmente en ese informe del Banco Mundial, en este artículo, y para saber más sobre este tema, recomiendo la consulta entre otras de estas fuentes. Muchas gracias por su atención.